Dice Yeleña, ¿cómo perdonarse el no haber vivido en consonancia con una misma? Perdonarse del pasado, el perdón, y ahí vamos. Sí, sí, es una herramienta hermosa, pero hay que mirarla de nuevo allá donde el perdón vive. El perdón no vive en el pasado, y el perdón no vive en el futuro. No puedo perdonar un futuro que no existe, ni un pasado que no está, no puedo. Pero sí puedo usar el perdón ahora. ¿Cómo uso el perdón ahora? Ahora, si me miro a mí mismo, ahora, me daré cuenta de que ahora estoy justo donde está mi vida. Si estoy justo donde está mi vida, tengo la libertad y la suerte, por decirlo de alguna manera, de poder tomar la decisión de vivirla ahora completamente. Si hago ese gesto, ¿dónde está el pasado? ¿Dónde está el remordimiento? ¿Qué peso tiene? ¿Para qué voltearme a reconstruir los recuerdos del pasado y tener que perdonar algo que reconstruyo ahora, cuando en realidad puedo mirarme, ser honesto conmigo mismo y darme cuenta de que ese pasado no me toca, no me está tocando, lo estoy fabricando y parece que tiene un peso porque yo lo fabrico encima de mí, pero no me está tocando en realidad. Entonces puedo ver, ¿cómo lo podríamos definir esto? ¿La lucidez de la mente presente? ¿Cómo mira al pasado y lo reconoce como algo ajeno? Como, no, no, no soy eso. No hay nada ahí que perdonar. Esas son ideas que yo estoy pensando ahora. ¿Para qué entretenerme a perdonarlas cuando puedo atender el presente y darme cuenta de que estoy completamente integrado en mi vida? Sería perdonarme en el aquí y ahora. Sí, pero cuando haces ese gesto, ¿qué vas a perdonar? No hay nada que perdonar en el presente. Todo lo que vengo malviviendo de tiempos anteriores, el árbol, la familia, los pesos, las cargas. Sí, pero ¿cuándo veo yo todo eso? ¿Yo para valorar todo eso tengo que verlo con mi mente cuando? Ahora. No es pasado, es presente. Imagínate que yo ayer te dije una palabra fea y me siento culpable por eso. Imagínate. ¿Cuándo estoy recordando yo esto? Ahora. Ahora. El recuerdo es ahora. Por lo tanto, el perdón es cuando ahora. Pero es que ahora yo no te dije esa palabra fea. Yo estoy, observa, yo estoy recordando ahora que te dije esa palabra fea. Pero yo no te dije esa palabra fea ayer. Yo ahora estoy recordando eso. Me perdono por recordar ese recuerdo. No por lo que hice o por lo que no hice. Eso es muy importante verlo. Porque si me doy cuenta de que lo que estoy perdonando es mi acción presente de recordar cosas, ese perdón apunta al presente y me lleva a la libertad de no necesitar recordar más recuerdos que me mantienen atado a una versión de mí mismo, víctima de mí mismo. ¿Me explico? Hay una pasión ahí. Hay una pasión. De hecho, el perdón llevado al máximo exponente consiste en darte cuenta de que aquello que perdonas no existe. Ese es el máximo exponente del perdón. Esa es la herramienta usada con toda la luz que el perdón es. Es darte cuenta de que perdonas recuerdos, no perdonas hechos ni sucesos. Si perdonas recuerdos, estás perdonando al recordador. Yo. Ahora. En presente. Y eso es muy poderoso, porque el perdón es instantáneo, ¿no? Y liberador. Totalmente. Totalmente. Y si dejo de utilizar el perdón como una herramienta para los recuerdos y todo lo que me habita de ese pasado que ya no existe, ¿comienzo a vivir en un estadio de más gratitud conmigo misma? Sin duda. Sin duda. Sin duda. ¿Por qué? Porque emerge. Porque esa gratitud ya está allí. Ya está. Mira, solo el hecho de existir ahora ya es una fuente de gratitud inconmensurable. Ahora bien, si yo empiezo a tejer mi personalidad en base a recuerdos pasados, y yo empiezo a tejer emociones, que inoculo emociones de remordimiento, de resentimiento, de culpa, cuando yo me miro a mí mismo, me veo bajo ese tejido, entonces no puedo sentir agradecimiento, porque hay muchas cosas pendientes ahí todavía, cuando en realidad no hay nada pendiente, cuando sitúo mi atención de nuevo en el presente. Se me devuelve la libertad y el agradecimiento de existir, como el agradecimiento de tu existencia, el sentir que existes. Esto, yo no puedo sentir más agradecimiento que quedarme cuenta de que existes, que quiero otro agradecimiento. Me debería de inventar otro agradecimiento, por lo que me has dicho antes, pero ya no tiene sentido. Esto me recuerda, yo no sé si lo conociste, a mi gran querido hermano, maestro Facundo Cabral, un gran artista además, y él tenía algo muy lindo que decía, cuando se iba a acostar, que lo hacía bastante temprano, decía, bueno, muchachos, me voy a ensayar la muerte, porque cuando me levanto, hago como Walt Whitman, me canto y me celebro en cada átomo de mi cuerpo, porque me doy cuenta que estoy vivo para experimentar. Soy repetidor de Whitman, a quien amé hasta el plagio. Me canto y me celebro. Me celebro y me canto. Y si me canto y me celebro, te celebro y te canto. Porque cada átomo que me pertenece, te pertenece. Porque cada átomo que te pertenece, me pertenece. Porque tú y yo somos la misma cosa, decía el viejo Whitman. ¡Gracias! ¡Gracias!